El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, demandó a los legisladores michoacanos de Morena, emplazan al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley del IEPS, que es la que fija los impuestos a los combustibles en el país. En conferencia de prensa, Soto Sánchez recordó que en campaña en el estado de Nayarit, Andrés Manuel López Obrador prometió que uno de los primeros temas que tocaría sería la reducción a los costos de los combustibles. Estas cámaras que arrancan en esta nueva legislatura tienen mayoría Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social. Esa mayoría les permite modificar cualquier ley, excepto la Constitución, porque requieren de las dos terceras partes. Soto Sánchez adelantó que Morena contará con el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para sacar adelante la aprobación a la modificación de dicha ley. Pueden muy bien hacer la modificación, incluso antes de que López Obrador sea presidente el primero de diciembre y cumplirle a la gente, porque es muy fácil en las campañas andar prometiendo lo que a veces no saben si van a o no a cumplir. Y que sepan los diputados y senadores de Morena, que los diputados y senadores del PRD, porque a nivel nacional ya se manifestó, cuentan con nuestro voto para bajar el precio de la gasolina, del gas y de la electricidad, pero que lo hagan, que cumplan. Con imágenes de José Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.